En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde el año pasado, los guardias civiles pueden llevar tatuajes visibles incluso estando de servicio. Puede que se acuerden, lo comentamos aquí. Sin embargo, es curioso porque algunos opositores han recurrido a la justicia porque no han podido hacer las pruebas de acceso porque están tatuados, ¿no? Y eso, a pesar de que se los habían borrado, lo habían intentado, se presentaron antes del decreto que permite esos tatuajes. Claro, y ahí se agarran los jueces para interpretar de forma distinta unos casos y otros, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, los jueces han dejado fuera a una aspirante, a una mujer que quiso entrar en la convocatoria de 2019 para ser gente de la Guardia Civil. Tenía una clave de sol en el brazo que años antes se había estado quitando con láser. Había estado dos años en tratamiento. Sin embargo, le había quedado un rastro muy evidente a ojos del Tribunal Superior de Justicia que ha decidido que esas oposiciones, en buena lid, le fueron negado el acceso. Sin embargo, en Valencia le han dado la razón a un candidato que también tenía una cicatriz de un tatuaje que se había estado quitando, pues entendiendo que la norma hablaba de tatuajes y no de las marcas que nos pueden dejar en la piel, en fin, que queda bastante en el aire todo lo que sucedió antes del decreto, ¿no? Como nos dice Pedro Carmona, que es portavoz de la Asociación Unificada de la URCI. Todas estas reclamaciones se han producido con una normativa anterior a la que existe hoy en día. Por eso estábamos diciendo anteriormente de que era una norma difusa. Entonces no es de extrañar que los jueces tengan problemas en determinar una sentencia que, bueno, que clarifique si ese opositor puede entrar o no, ¿no? Por eso la asociación llevaba mucho tiempo pidiendo que se quedara muy clarito, negro sobre blanco, los requisitos y lo que se podía o no llevar sobre el cuerpo, ¿no? A partir de ahora queda todo muy claro. Una persona con tatuajes no tiene por qué tener problemas, nos dicen, y mucha gente, sin embargo, se los ha quitado, ¿no? Porque querían opositar y es un proceso largo el de quitarse un tatuaje, así que hace tiempo lo empezaron a hacer para poder pertenecer al Ejército o a la Guardia Civil sin problemas. Bueno, la policía neoyorquina lleva tatuajes, Agustín, ¿o no? Sí, sí, lleva tatuajes porque todos los... Sí, está permitido en Nueva York. Algo que se intenta es que los policías sean gente normal y que representen a la ciudad en la que sirven.